Bueno, el día de hoy tengo una cabeza, es de un Honda, un Honda Accord 2007 3.0 El problema es que, bueno, ya mandé a cepillar las cabezas Pero como la cabeza la calentaron demasiado Ya hasta que traje las cabezas de la rectificadora Me di cuenta que las valvulitas no asientan bien Les voy a mostrar Aquí lo que yo hago muchas de las veces con una lámpara Le aluso, aquí por la parte de aquí Y no me debe de pasar luz Ahorita yo ya senté estas cuatro Pero me faltan estas dos de este lado Les voy a mostrar como le hago Les pongo luz así Y vamos acá, a ver Entonces aquí en esta parte no debe de entrar nada de luz Si ven Ahí la abro Y la cierro Y no hay nada de luz Ahora vamos a ver Las que me falta rectificar La voy a abrir Y es porque están Bien Pues sí, como que de la calentada El aluminio Ahí, la parte de la cabeza No asienta bien Y si la dejo así Pues a lo mejor voy a batallar Para que encienda Ahí se alcanza a ver claramente Donde no está sentando ¿Verdad? Entonces ahorita Pues les voy a mostrar Como le pueden hacer ¿Verdad? Esto hubiera sido mejor Que lo hubieran hecho Ahí en la rectificadora Pero como ya tengo las cabezas aquí Y Voy a perder más tiempo En ir y llevarlas Entonces les voy a enseñar Con lo que vamos a ocupar Va a ser pues un taladro Vamos a ocupar aquí Nuestra pastita Esta pasta también Ahí la encuentran Pues en las Donde venden partes ¿Verdad? En las Refaccionarias Digo Llevan una grasa gruesa Que es la de empezar Y una grasa delgadita Que es para terminar Vamos a ocupar un taladro Entonces aquí ya tengo Mi varvulita Con la que voy a empezar Entonces voy a ocupar Un taladro Pero el taladro No tiene aquí espacio Pegaría allí Entonces lo que voy a usar Va a ser una manguerita Entonces vamos a ver Entonces ya tengo aquí Mi varvulita Metida Le voy a poner Poquitito aceite Para que Más que nada Para que gire Allí Como va el sellito De válvulas Ahí Entonces para aquí Ahora si lo hago Para que no se vaya A maltratar Entonces la manguerita La voy a meter Pues a presión Es manguerita De esa de vacío Ahora si que tiene que entrar Así bien forzadita Ok Ahí está ya ahorita Entonces vamos acá A la atrás En la parte de la cabeza Entonces como dijimos Aquí está nuestra válvula Vamos a empezar Poniéndole grasita Aquí está la válvula Se sale Cuando tengo espacio Pues meto el taladro Completito a la válvula Pero en este caso Pues pega verdad mi taladro A lo mejor uno más delgadito Tal vez Entonces Y el proceso es Estarle dando, dando, dando Hasta que Hasta que Hay que a lo mejor Estarle dando varias veces Muy bien Entonces aquí lo que podemos ir haciendo Para que vaya lubricando Le vamos a poner aceite Le vamos a ir poniendo aceite Aquí por dentro Le da poquito Y hay que seguir tirándole Y bueno pues Se va a estar saliendo verdad La manguerita Pero Igual le pueden dar reverso Ahora si que van a ocupar un taladrito Que de para adelante y para atrás Y hay que estarle dando, dando, dando Igual con el mismo dedo Hay que estarle haciendo como presión Ahora si que Con la rectificadora Rápido lo hubieran podido hacer Pero Pues como les digo Nunca revise No hay más que tener paciencia Y ir una por una Una por una Entonces así le vamos a seguir dando Hasta que Igual pueden darle unos 5 minutos A cada válvula Le voy a poner un poco de la delgada Allí mismo Vamos a cerrarla Y vamos a echarle un chorrito Igual otro chorrito de aceite Para que vaya lubricando Hola mi amor Es que llegó mi hija Entonces como les decía Hay que seguirle dando, dando, dando Para atrás, para adelante Poniéndole aceite Poniéndole Un buen rato Se van a aventar un buen rato Igual como les digo Con el mismo dedo Hay que estarle así Sosteniendo la válvula Para que tenga buena presión Igual pueden estar haciendo esto Así como para atrás y para adelante Como para que vaya agarrando la Vamos a echarle otro chorrito de aceite Ya para ahorita revisar A ver como nos va a quedar Igual aquí le pueden poner también un poco de aceite Acá donde está el sello de válvula El sellito pues como no se lo voy a cambiar Para que no se vaya a maltratar Se vaya a querer como calentar o quemar Con la fricción como está la válvula dando Igual pues lo que hago yo es eso Ahora no quedan Siempre hay que darles dos o tres veces Verdad Ahorita vamos a ver como nos quedó Ya está la válvula más o menos limpiadita Y vamos a limpiar ahora Lo que es la Aquí atrás Ok Ahí está más o menos Vamos a ver como nos quedó Vamos a ponerle la lámpara por detrás Y ver que tanto Ok Vamos a enfocarle bien 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 Todavía le falta Todavía se alcanza Como se calentó demasiado Alcanza a pasar Le digo esa claridad no debe de Pues de pasar Pero entonces la idea es que le sigan haciendo Así, así, así Vamos a darle poquito más Si ven La válvula así Queda completamente Pues ahora sí que bien bonita Bien pulidita Pero aquí la cabeza es la que Hay una parte Esta parte que todavía le falta Entonces vamos a volverle a A meter más Vamos a meterle un poco más de tiempo A la válvula Muy bien, entonces Vamos a ponerle más Esta es La grasita esta Viene así Una más áspera Que viene así Que es con la que se empieza Primero, verdad La más áspera Y ya por último Se le mete la otra La que está así Más suavecita La que no Con la que no raspa Prácticamente Ok, entonces Ahí está Esta ya puesta Vamos a meter La manguielita Ok Vamos a meter la manguielita Hay que meterla Lo más que pueda No entra mucho Porque como está bien Delgadita Es de esa manguiera De vacío Pero si meto Una más gruesa Pues se va a salir Vamos a meter el taladrito Ok Entonces vamos a darle Se salió Vamos a volver a meterla Y así sería el paso Los pasos Vamos a seguirle A seguirle Vamos a meter vamos a ponerle poquito más grasita de la misma de la gruesa y seguirle dando un chorrito de aceite para que le ayude a lubricar y estarle dando lo que yo hago me pongo siempre un chorrito de aceite en el dedo para estar apucheando como la valvulita para ayudarle para que mi dedo no se me vaya a ver pues si verdad porque como que también quema y bueno pues como ven se sale mucho la manguerita porque como no hay espacio falta ladra entonces ahorita la estoy poniendo ya de la de la delgadita de la que es como para terminar vamos a echarle un poquito de esta y y pues seguirle verdad voy a darle otro ratito aquí otros 3-4 minutitos a esta valvula y vamos a volver a probar a ver como nos va quedando la idea es de que no pase nada de luz al ya no haber luz pues esa es ya muy buena señal vamos a echarle poquito aceite y ya que termine vamos a ver como nos va a quedar ok vamos a a dejarla ahí así vamos a sacarla y pues revisar a ver que tal nos va quedando a ver si es cierto verdad que que nos está ayudando porque como les digo como se calentó este carro lo calentaron bien mucho y le estuvo entrando agua aquí a los cilindros como que dobló válvulas y o más bien no las dobló sino que porque la válvula si la ven está completamente parejita sino que el asiento donde asienta la válvula aquí en la cabeza es donde no nos quiere pues asentar bien es donde estoy pues batallando verdad y si armo así pues segurito que voy a tener problemas para que pues de compresión más que nada ok vamos a ver vamos a apagar esta luz ok vamos a prender esta como les digo no debe de pasar luz por esa válvula vamos a ver ahí está si la ven ya no hay luz y por ejemplo tengo esta otra si se ven le falta y no es tanto por la suciedad lo que pasa es de que entonces así es como lo pueden hacer ahora si que yo lo estoy haciendo ahorita así me voy a ahorrar unos pesos pero como les digo como ya mandé cepillar ya la tengo aquí pero si así fuera su en su caso pues así es como lo pueden hacer lo único que van a ocupar va a ser pues un taladro y ya si el taladro no alcanza a entrar pues lo que pueden hacer es eso con un pedazo de manguera verdad les digo esta cabeza es de un honda de un honda acor 2007 3.0 entonces pues así pueden hacer verdad para pulir las válvulas si lo quieren hacer ustedes entonces así sería el procedimiento y espero que les sirva nos vemos